Estamos realizando una inspección de aquí del pavimento rígido, la autobesa de un país azul, son 1.500 metros aproximadamente de pavimento que estaría realizando. Bueno, queremos terminarlo hasta el día viernes, culminar el tema de los demás hasta el día lunes y bueno, concluir este proyecto que tenemos de los pavimentados en Concapil. Justamente en la ejecución de este proyecto que es pavimento rígido en la zona de Sumupaya Sur, calle Los Cedros, bueno, como sabrán es un pavimento rígido que ya se está emplazando, como verán en fondo ya está con todo el personal de la planta de hormigón, evidentemente antes de intervenir con la planta de hormigón se trabajó con la plataforma, obras complementarias y bueno, vía con un avance por lo menos de un 40%. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapilua, gestión, ingeniero Nelson Gallinate.